Bueno, hablamos de los goleadores, estamos con Pablo Macanskas. Bueno, Pablo, se les complicó más de la cuenta, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Era obvio que iban a salir mucho más duros en el tercer cuarto. Creo que entramos un poco flojos de cabeza ahí, pero bueno, defendiendo nos pudimos reponer. Es que hoy hablaba con gente de Olimpia y nadie recuerda un arranque así, de cuatro triunfos de abril, o gozo del club. Esto ilusiona también. Sí, obvio. Arrancar 4-0... ¿Vos te acordás de un arranque de 4-0 de Olimpia? No, jamás. O sea, capaz que sí, pero hubo, pero no tengo idea. La verdad que ahora no sé. Pero sí, obviamente, estamos todos ilusionados, estamos trabajando duro para esto. Así que nada, contentos. ¿Por qué es este arranque? ¿Cómo? ¿Por qué es este arranque? Y creo que un poco tiene que ver un poco el proceso que se está haciendo. El plantel ya del año pasado son prácticamente los mismos jugadores. Yo soy nuevo y después Sigi y Schoen. Y nada, eso se nota en la cancha. Se conoce bastante, fue fácil entrar en el grupo. Ya jugar con amigos también, está bueno. Así que nada, feliz por estar en Olimpia y de esta manera. Gracias, Pablo. Y bueno, nos vemos el jueves que nuevamente van para la tele con Defensor que perdió con Hebraica. O sea, van a ganar un equipo que viene de perder también. Bueno, igual eso no quiere decir nada, pero vamos ahí con confianza y con fuerza. Gracias, Pablo. Vamos arriba.